La Dirección de Protección Civil inició este martes una jornada departamental para combatir al zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika. Estas jornadas son de carácter definitivo y, según las autoridades, les permitirá vigilar y mantener bajo control al vector transmisor. Las comisiones departamentales, municipales y comunales se desarrollan en centros escolares y comunidades de todo el país y se suman dos departamentos a la vez. Este día iniciaron San Salvador y Chalatenango, posteriormente serán Cabañas y Cuscatlán y así gradualmente irán armando la programación pertinente. Esta modalidad le permitirá optimizar los recursos nacionales, según las autoridades. Con imágenes de Bayron Sosa, informó para la prensa grafica.com, Milton Jaco. Cuscatlán y así absolutamente comunidades de самое para la prensa. Cuscatlán los prensa egip chưa tenemos más cerca de más casualidad, coge